Música Trae un huevo Te lo recibo A nombre del movimiento tienen huevo presidente Porque usted tiene huevo y se lo tiene merecido Música Ya que hablamos de tanta política La verdad yo traigo una crítica Esa gente me tiene oprimido La verdad yo sigo sumergido En ese control En su monopolio La verdad se ve en un folio Está escrito Claro que está grabado Porque esa gente nos tiene manipulados Primero nos promete Después nos hacen más promesas Y la cosa nos endereza Al contrario La cosa se cae Tanto tiempo esperando Y no se ve esa clave En donde está El que prometió Que dijo que traía Y mira nada nos llegó Hoy cuando caminaba Me encontré un papel En el que decía Milton Para alcalde La verdad No sé el quién es Pero tengo claro que también Nos va a charlar Nos va a mentir Nos va a montar En su paseo La verdad Yo no quiero de ese juego No, 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 no No te quiero escuchar Cuando haiga alguien bien Son políticas, críticas, políticas Críticas, políticas Críticas Te escucha esto Níguilas Que mi vida otra vez pasará Pero las políticas Siempre existirán ¿Ves? Mentir por aquí Mentir por allá Así se trata Esto es un país Donde la gente Tiene su monopolio Esto es en serio Otra vez Soy loco En rimar Cantar Representar Pero las políticas Aquí Ya acabarán ¿Ves? Todos somos política Yo soy política Tú eres política Él es política Todo Gira Hacia mi alrededor Digo Otra vez En este mundo Puede ver ¿Ves? Los doctores Son políticos Los albañiles También Son políticos Porque Son regidos Por ella La policía También lo es Lo puedes ver Ver Los magistrados También ¿Quién Puede contraer Sus mandos Mandos Son monopolios Que arman A cada rato Nadie puede derrotarlos Tan solo Dios Podrá culparlos Ahora dentro de impacto Acercándome a La cámara Para filmar algo Mientras tanto Represento Muchos novatos Se ven las caras Que no aguantan La emboscada Fla 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 Cachetada Reciben Por Miembro del estado ¿Qué pasa? Mi hermano No te aguantes más Pero no puedes luchar contra ellos Eres como Ayúdeme Oiga Escúseme Es que tengo necesidad Necesidad Estoy muriendo de hambre Sufro de un calambre Mi hijo es tan recién nacido Posey ahora confundido Mira en su mente Y me meto la mano al bolsillo Yo pienso No tengo modelas Más tengo un billete No sé Soy elocuente Era el pasaje Y sin mente Como un muñequito Le di algo De dinerito Pa' que fuera a comer Algo rapidito Comercio ilícito Por eso Es que Me da putería Ver la poesía Como Como No reparten nada Siempre Los ricos Se la llevan toda Siempre Los políticos Se la llevan toda Se la guardan al bolsillo Y yo sigo Tranquilo pillo Nunca pumo cigarrito Y sigo Rapeando Procigo Y digo ¿Cuál va a ser el futuro? Seguro Siempre Soy como cianuro Y duro Contra el muro De hambre se mueren niños Desnutrido Hambre Aquí en Cali Hay hambre Al final En el foro internacional De responsabilidad social Uribe brindó su mano Ella no se la dio